Y seguimos bailando con las canciones de mi tierra, amanece el norteño para ti Tu juramento de amor, el viento se lo llevó Tu juramento de amor, el viento se lo llevó Todas aquellas promesas, palabras lindas de ti Todas aquellas promesas, palabras lindas de ti De nada sirvió quererte, quitando el corazón De nada sirvió quererte, quitando el corazón Ven aquí al darme tu amor, todo me vuelvo al ser Ven aquí al darme tu amor, todo me vuelvo al ser Y nos vamos para Chalaco, para más restaurante al encuentro Carlitos Córdoba y Elvira Domínguez Música Tu juramento de amor, el viento se lo llevó Tu juramento de amor, el viento se lo llevó Todas aquellas promesas, palabras lindas de ti Todas aquellas promesas